Comienza en 3, 2, 1. El objetivo es atrapar un total de cuatro llaves con palillo chino, usándolo como caña de pescar. Si logra sostener las cuatro llaves, ganará 5,000 dólares. La segunda llave la tiene. Va por la tercera, rápido, la tercera, prendió. Tómate, tómate el tiempo. Tiene 40 segundos para la cuarta llave. 40, bueno, 36 segundos. Tienes 30 segundos de mucho tiempo. Toma tu tiempo, tranquilo. 27 segundos. Y la última es tunda. La última es tunda. El quinto nivel ha sido superado. Felicidades. Llega a Telemundo el nuevo y emocionante show. Minutos para ganar. Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta... 100,000 dólares.